Estaba pensando en ir un poco más tarde. ¿Hoy irás tarde? ¿Seguro estás bien? Sí, ma, cálmate, no te preocupes. Vas a ir a la oficina hoy, ¿verdad, hijo? Pues, sí, voy. ¿Qué pasó? ¿Elena todavía no viene? Eh, no, señora. No, su hermano vendrá por ella. No, Elena va a venir, ella lo dijo. Sí, ambos vendrán aquí por mí. Ah, tal vez ya llegaron. Adiós. Perdóname. Está bien. ¿En serio? ¿Quién, yo? Sí, a ti. Pensé que no me escucharías, perdón. En verdad quería verte, en serio. No, no hables, estoy molesta contigo. Dijiste que ya no tienes nada. Pues, fue un error. ¡Ay, no! ¡Dash! ¡Ah! ¡Ahora no se alegra de vernos! ¡Ahora reacciona así cuando nos ve! ¡Ay, no! Elena, tienes razón. ¡Dev! Ma, mira, el sol también tiene que completar una rotación para que llegue el día. ¿Cómo va a aprender si se queda en casa? Solo será una experta jugando. Deja que vaya y que comience a experimentar. Déjala sola. Ella aprenderá. Oíste eso, ¿no? Tienes lo que querías. Ahora date prisa. Tú estás conmigo siempre. ¿Qué otra cosa necesitaría? Y no me iré. Ya duerme.